El clásico del fútbol español es uno de los mayores espectáculos deportivos que se puedan presenciar. El empático más goles se produjo en Barcelona en la temporada 42-43, con cinco tantos para cada equipo. Ha llovido mucho desde entonces. Las gradas de color azul y grana, los cánticos sonoros e imponentes. Esto es lo que se siente al estar en el Camp Nou. Un choque entre enemigos íntimos que será todo lo amistoso posible, dadas las circunstancias. Sí, 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 claro que sí, hombre. Y la verdad es que siempre gusta enfrentarse a tus rivales antérrimos, sin importar el tipo de partido que sea. Me compadezco del equipo arbitral, que va a tener que poner orden sin sacar demasiadas tarjetas. ¡Pita el árbitro y el balón en juego! Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Para mí va a ser Courtois, figura clave del partido. Seguramente Thibaut Courtois, uno de los mejores porteros que he visto en mucho tiempo, sin duda. Fíjate cómo irrumpió la escena siendo tan joven. Es un portero perfecto, es que tiene envergadura, va muy bien por alto, tiene personalidad, fantástico. Sí, no cabe duda de que va a revolucionar el partido. ¡Qué buen pase! ¡Podrá disparar! Un pase realmente fuerte hacia arriba. ¡Messi! ¡Consigue salir! ¡Y sigue avanzando! ¡Se dispone a centrar! ¡El Real Madrid vuelve atrás! ¡Intentará el Barcelona! ¡Se mueve hacia el centro! ¡Oh, sí! ¡Falta! ¡La acción ha sido clara! ¡Consigue salir! ¡Pega en la barrera! ¡Busca una buena jugada! ¡Más en profundidad para Gris! ¡Va por el gol! ¡Aparente para dejar el peligro! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Messi! ¡Qué paradón! ¡El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta de la defensa! ¡Balón para arriba! ¡Messi! ¡Qué entrada más fea! ¡Falta clara! ¡Vinicius Junior! ¡Más en profundidad para Griezmann! ¡La pelota encuentra bien a su destinatario! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡La controla Benzema! ¡Vinicius Junior! Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Balón largo del portero! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! Rafael Baran ¡Modrich! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Esa era una jugada peligrosa! ¡Pero ahí estaba él para apagar el incendio! ¡Toni Kroos! ¡El papero que bien le pega! ¡Se ha ido por poco! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada pero no deja de ser mala suerte El Barcelona trata de crear juego ¡La retrasa al portero! ¡El guardameta trata de crear juego! La manda lejos ¡Muy pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! El Real Madrid está empeñado en mandar arriba a sus laterales ya sea en la obra ofensiva o para su futuro Suena el pitido del árbitro final de la primera mitad ¡Hemos visto hasta ahora un buen partido! ¡Vamos a ver enseguida la segunda mitad! ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades! Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol El Barcelona entra en el túnel de vestuarios sin hallar la red del rival No hemos visto movimiento en el marcador y los dos equipos saldrán a la segunda parte tal y como comentó el partido Y el balón vuelve a rodar El Barcelona debe de alegrarse con un juego que están desplegando sin duda y parece que le tiene tomada la medida al partido Lo malo es que el marcador siga sin moverse cuando llegue la minuto 60-70 Ahí ya sí me parece que el público se va a empezar a poner nervioso y eso puede afectar bastante a su dinámica Modric Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón Trata de irse de su marcador Valverde Toni Kroos Messi Luka Modric Se hace con ella Griezmann Toni Kroos Gafas en el marcador 0-0 No hay nada que pueda darle vidilla a la mantrón La ocasión no era mala Le ha faltado conectar con su compañero Hay una cosa clara Los pases tienen que ser precisos siempre Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo Utiliza ese espacio en la banda Busca la forma de pasar Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno A fin de cuentas el fútbol es un deporte de contacto A fin de cuentas el fútbol Ahí va el fútbol La ocasión clara Y adentro Lo que no tenía que pasar Yo no sé qué está pasando ahora Y qué se esperaba que pueda pasar La verdad Lo que se le ha faltado muy para el equipo ¡Suscríbete al canal! Consiguen abrir el marcador Es el resultado que los aficionados buscaban y soñaban además Y ahora tienen que trabajar a partir de él La manda arriba Pueden tener una buena ocasión Logra despejarla Y vuelven a encontrarse con el muro defensivo Yo creo que tienen que seguir así No le queda otra que apretar Te doy toda la razón Carlos Menudo disparo ¡Y gol! ¡Gol! ¡Fuerza ventaja de dos goles! ¡Le puede dar tranquilidad! Es el juego más difícil El nivel de marcador No puede hacer lo que quiera No es por mal que pase esto Y consigue su segundo chicharrito Ahí lo vemos tomando su posición en el campo Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara Está claro que es el equipo más en forma Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora Mejor no puede ir ese pase Filipe Coutinho La controla Messi ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota ¡Balón arriba! ¡Aban oportunidades de mate! Podrían haber sentenciado con el 3 a 0 La ha tenido en la punta de la bota Una gran ocasión para sentenciar la eliminatoria ¡Va a colgar ese balón! ¡Pero qué bien la defensa! Benzema A ver qué se saca de la manga La devuelve hacia la medular ¡Hazard! Ahora que tiene el balón ¡Remata! ¡Alejado! Y una nueva sustitución poco después del anterior Al equipo está claro Es que le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede dar Estaba a ojo a Vizor Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado ¡Benzema! ¡Con todo bien el balón! ¡Pero más de menos fuerte con el disparo! No se le consigue El disparo es alto de la manga Es perfecto Si a este juego le consigue ese espacio Es que te la lía seguro El juego cambia de banda El balón largo cruza de una banda a otra Se acabó El árbitro pita el final Cuando uno lo da todo Merece el premio del triunfo Hoy el resultado es justo Pues se acabó ¿Qué destacarías tú de este encuentro? El Barcelona Tenía un mensaje claro Solo valía la victoria Y es que estos partidos Estos desbis tan especiales Tan importantes La clave no es guardia Ni la forma La clave es ganar Hay que ganar Y aquí finaliza la retransmisión En directo de esta noche Les ha hablado Carlos Martínez Con Julio Maldonado En los comentarios Yo tengo ganas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!